Si esta mañana usted sintió más frío que otras, es porque así fue. La escarcha en el pasto delataba a la jornada más gélida del 2017. A las 5.50 am, el termómetro bajó a los 0,6 grados. Hoy día horrible, horrible el cielo. Ayer hubo menos frío, pero hoy día más frío. Mucho frío, mucho frío. Allá en Hualpén estaban blancos a las 6.20, estaban blancos los techos. Nosotros tenemos una cocina leña en la casa, de muy buena calidad. Esa la prendo yo como la hoy día la prendí a las 5 de la mañana. A las 6 estaba bañado, aspectado y tomado desayuno. Esa hora es la que hizo más frío. Claro, pero con la cocina leña prendía, no hay ni un trama. Cualquier forma para entrar en temperatura era válida. Bufandas, gorros, guantes y parcas afloraron. Un café al paso también servía, pero quienes realmente sufrieron esta madrugada fueron las personas en situación de calle quienes pasaron una helada noche en el centro penquista. Habrá que prepararse, porque esto seguirá. Y esto se debe principalmente a un sistema de altas presiones que está afectando nuestra zona, lo cual nos da buen tiempo en cuanto a nubosidad, ¿verdad? La ausencia de precipitaciones, pero sí va acompañado a temperaturas más bajas. Pues si en el martes, con la probable llegada de las precipitaciones, el amanecer en el bío-bío será un poco más cálido. Así se mantendrá durante toda la estación otoñal y parte del invierno, por lo que debe mantener el abrigo disponible hasta que llegue la primavera.